La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que, toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de nuestra sección Otra Vibra con Marixa Rodríguez. Bueno, Marixa, bienvenida. Hoy has sugerido un tema que me llama mucho la atención. El título es Yo no soy yo y vamos a hablar un poco sobre el ego, que, bueno, cómo es el tema de la personalidad, cómo nos define nuestra verdadera identidad, cómo definimos esa identidad, cómo controlar el ego, cómo hacer para que el ego no nos gobierne permanentemente, ¿no? Oh, vaya tarea. Encantada de saludarte, Vladimir. Y fíjate tú que ya aquí cuando nos presentamos, nos presentamos desde lo que no somos. Porque fíjate, mira tú, y en este jueguito de, bueno, de yo no soy yo, ¿quién soy realmente? Porque, por supuesto, y bueno, un saludo aquí a todos quienes nos están escuchando y siguen aquí esto en Otra Vibra, recibiendo todas estas capsulitas, por así decirlo, que nos llevan eso, a plantearnos reflexiones y a cambiar el lente desde el que vemos el mundo. Porque, por supuesto, en cada conversación que tenemos, tú siempre presentas, bueno, nuestra amiga Maritza Rodríguez, coach ontológico, instructora del método de activación de la glándula pineal. ¿Yo soy eso? Ahí va la pregunta. Esa es parte del rol que yo juego, exactamente. Ahora, Maritza es más allá de eso, Maritza es su yo interno, es lo que ha sido su experiencia vivencial en este mundo, en este plano, como se dice. Así es, pero vaya que nos cuesta hacernos conscientes de que realmente hay un ser que trasciende todo esto que desde lo humano nos define y que es lo que desde la sabiduría del oriente se habla de la conciencia del ser, de la conexión con la mente, con la unidad, con el uno. Nosotros desde el método, cuando hablamos del ser energía que somos y a lo que han hecho referencia todos los movimientos espirituales, Vladimir, porque todas las religiones, todos los grandes maestros avatares siempre nos han hablado de esa identidad perfecta que nos define, de aquel reino superior al cual nosotros debemos conectarnos y tomar conciencia. Se nos dice siempre que la búsqueda es hacia adentro, que quizás no nos hemos visto a través de la luz correcta, porque de hecho, fíjate, incluso que en el mito de la caverna de Platón, justamente cuando se hace referencia a todos estos seres que encerrados justamente en una caverna vivían creyendo que la realidad eran las sombras que se proyectaban allí. Entonces, nosotros aquí tenemos la atención puesta en eso, Vladimir. Entonces, pensamos que aquello que nos define o que lo que somos es el rol, el estatus socioeconómico, la identidad, el mismo cuerpo físico, porque a veces pensamos que entonces somos esto. Y tú justamente cuando presentabas decías, bueno, yo no soy yo y vamos a hablar del ego, y el ego es justamente eso. ¿Qué es el ego? Es aquello que define, por así decirlo, que a nosotros nos da identidad en esta experiencia de vida. Y ojo, no es malo, porque no lo vamos a malcalificar. El ego simplemente es un potencial creador. Nosotros somos seres creadores y estamos aquí para crear. Venimos con unas potencias, venimos con unos talentos. Entonces, bueno, nosotros de repente decimos, bueno, mira, traemos el don de la palabra. Entonces, ponemos el don de la palabra al servicio de entregar información a muchos otros. Ajá. Te pregunto. Ajá. Si a alguien le preguntan quién eres tú, o qué eres tú, quién eres tú, bueno, quién eres tú, básicamente, ¿cuál debería ser la mejor forma de responderlo para que la persona muestre realmente quién es? El ser o la conciencia superior que actúa a través de este cuerpo físico y que desempeña todos estos roles. ¿Cómo se traduciría en el menos técnico? Uy, en el menos técnico. Bueno, hay quienes dicen eso de que somos seres espirituales. Entonces, hay quienes dicen, bueno, soy el espíritu que gobierna este cuerpo físico. Mira, a ver, te pongo un ejemplo práctico, Vladimir. Cuando tú, por ejemplo, estás conduciendo, tú llevas tu carro, tu vehículo, y uno prácticamente es uno con su vehículo, ¿verdad? Entonces, cruzo a la izquierda, cruzo a la derecha. Yo le doy órdenes al vehículo de adónde ir. Tengo una dirección determinada y yo digo, bueno, voy hacia allá. Yo gobierno el vehículo. Lo dejé estacionado y aquí me vine. Yo sé que no soy el vehículo. Es una parte de mí. O es un instrumento que yo he utilizado para transportar. ¿Correcto? De igual manera, este cuerpo físico es el instrumento o el vehículo que la conciencia o el ser real que soy utiliza para manifestarse, crear, operar en este sistema de mundos, en una vida que es finita y que es apenas un suspiro en la eternidad del ser que somos. Porque es que, fíjate, Vladimir, nosotros decimos, bueno, es que este cuerpo físico que nos define, ¿cuánto es lo máximo que nosotros podemos llegar a vivir aquí? ¿Ah? 70, 80 años, hay quienes viven 100 y entonces ahorita, bueno, es decir, la expectativa de vida que no sé, que podemos llegar a 120, 150 años. ¿Qué es eso, Vladimir, al lado de los 14 mil millones de años desde que se originó este sistema de mundos? ¿Qué es eso? ¿Ah? Es nada. Es algo minúsculo. Pero esto es tan solo eso, un fragmento en esa existencia infinita de un ser real que trasciende este cuerpo físico. ¿Pero qué es lo que pasa, Vladimir? Que nos aferramos demasiado a esto. Por eso es que hay tanto miedo a la muerte, a ese proceso de muerte, porque entonces pensamos que en lo que ya este cuerpo físico deja de existir, entonces ahí se acabó todo. Y por eso justamente es esa forma que tenemos nosotros de vivir en esta existencia como que no hay mañana. Todo lo tengo que hacer hoy para alimentar el ego, para alimentar mi identidad pública, para llevarme honores, para tener un mejor estatus económico. Pero fíjate tú que sabios en el oriente, el maestro Soymi Muktananda dice que la muerte del ego es la muerte de nuestra propia muerte. Porque estamos muertos cuando no despertamos a la verdadera vida. Pero fíjate algo, resulta que esa importancia que le damos a esta vida, en este plano, en este momento, en el aquí y el ahora, como decimos, ¿verdad? Sí. Se la damos porque no tenemos certeza de que hay otra. Y no tenemos tampoco elementos para decir que hubo una anterior. Es decir, que esta es una más de tantas que hemos vivido y de tantas que vamos a vivir. No tenemos certeza de eso. Entonces, claro, nos aferramos a lo que vemos, a lo que conocemos, a lo que sentimos. Eso de ver para creer, por ejemplo. Porque lo otro es una apuesta. Ni a ti ni a mí nos conta que mañana nos vamos de este plano y vamos a estar observando lo que está pasando en este plano. A lo mejor no nos interesa este plano. No nos interesa lo que pasa en la Tierra, sino lo que pasa en otro planeta o en otro sistema de mundo, como tú dices, ¿no? Y tampoco nos consta que no haya nada más allá. Desde nuestra conciencia humana limitada. Ni nos consta lo uno, ni nos consta lo otro, porque a nosotros aquí simplemente no nos alcanza el intelecto para poder explicar la totalidad. Por eso es que justamente es lo que dice, bueno, mi maestra Frecia Castro, que dice que Dios no es creencia, que Dios es experiencia. Y había un maestro Sufi que siempre decía, Dios es yo, Dios es yo, y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Entonces, ojo, que cuando yo hablo de Dios, no estoy hablando del señor de barba blanca que está allá arriba en el cielo. O sea, estoy hablando del origen, de la fuente, del gran sol central, de la energía universal, de lo que todo lo crea, simplemente de aquello de lo cual se origina toda esta existencia, que si bien tú lo dices, bueno, no nos consta que hayamos tenido vidas anteriores, ni nos consta a nosotros desde el intelecto que haya una vida más allá, pero lo que sí nos consta es que hay algo que está gobernando este cuerpo. Que incluso cuando nosotros, fíjate tú, Vladimir, es que es curioso, porque cuando tú estás soñando, uno cuando está metido en el sueño, uno cree que el sueño es la realidad, ¿sí o no? Claro. O sea, uno está soñando y uno, o sea, lo vive y está en cual. Correcto. Hay uno más vivencial que otro. Y resulta que cuando despiertas del sueño, dices, era solo un sueño. ¿Qué te dice a ti que una vez que termine este sueño de la vida, despiertas y dices, esto también era solo un sueño? Ahora, esa conciencia del ser que tú eres, vigila lo que ocurre en ese sueño, ¿ah? Cuando tu cuerpo físico no está interfiriendo en esa experiencia. Es decir, son experiencias que estamos teniendo en campos sutiles, libres de esto, de esta densidad, de este cuerpo físico. Así como tenemos experiencias aquí. De hecho, fíjate que dentro de la sabiduría tolteca se dice que dormimos con el, soñamos con el cerebro despierto y soñamos con el cerebro dormido. Y que esta vida es tan solo un sueño. Si bien no nos consta que exista una vida más allá, en todas las disciplinas o movimientos espirituales se nos ha hablado de la vida más allá de esta vida. En la sabiduría del oriente, si algo se tiene claro y presente en el budismo, en el hinduismo, es todo lo que tiene que ver con la reencarnación. Que simplemente, bueno, mira, una sola vida no alcanza para aprender lo que nosotros tenemos que aprender. Y entonces lo que dicen es, bueno, mira, vamos tomando distintos cuerpos físicos para tener las experiencias que debamos tener. Entonces, lo que me define no es el cuerpo físico, reitero, es solo un traje que yo tengo puesto. Pero entonces, eso es lo que nos ocurre. Y una vez más, al título o al nombre que le dimos al programa de hoy, yo no soy yo. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? No soy el cuerpo físico, no soy el rol, no soy mujer ni hombre, sino que simplemente aquí este cuerpo físico tiene una característica determinada. Soy periodista, sí, bueno, es la profesión en la que decidí formarme y en la que decidí luego poner al servicio mis dones y talentos, porque es lo que te decía una vez más, cada uno de nosotros viene con dones, con talentos, con determinadas características que a su vez las ponemos al servicio a través de aquello que nosotros hacemos. Pero eso no es lo que te define, eres eso y mucho más. Eres el ser, eres la conciencia que lleva a cabo todo ese rol. Y ese rol cambia también a lo largo de nuestra vida, porque ¿cuánto lo has cambiado en esta vida, Vladimir? Claro, claro, por supuesto. Y eres yo, eres una persona distinta en distintos momentos de tu vida. O sea, no siempre eres el mismo, o sea, ya aprendes a reaccionar de otra manera, tienes la visión, la experiencia, sacas conclusiones distintas a las que sacabas a los 15 años, a los 20 o a los 30. Es decir, vamos cambiando. Y ahora, a mí me gustaría precisar un poco el tema del ego, porque fíjate, cuando escuchamos la palabra egoísmo, es como una exacerbación de lo que yo soy, de lo que me interesa, y no me interesa lo demás, me interesa solamente yo, yo y yo. Ahora, también está el ubicarnos, o sea, cómo hacer para que el ego no nos gobierne, para que el ego no nos invada nuestra existencia. O sea, es decir, cómo hacer para controlarlo, ponerle límites, ubicarnos, ¿verdad? Entender que no somos nada frente a, ni a frente al resto de la humanidad, sumado como individuos, ni frente a lo que ha sido la vida del planeta Tierra, por ejemplo. Así es, y bueno, y a ver, el ego no lo vamos a malcalificar, porque reitero, el ego es un potencial creador, y todos aquí tenemos que, el potencial, y justamente el rol y el deber de crear. De hecho, fíjate que las personas caen en depresión o en el sinsentido cuando dejan de crear. Cuando estás creando y estás entusiasmado, estás allí con tu potencial puesto al servicio, lo estás haciendo justamente accionar y desde allí lo desarrollas y despliegas todo aquello que viene en ti, porque nosotros traemos unas potencias que tenemos que desplegarlas. Cuando eso no lo hacemos, entonces eso nos pasa factura y nos agota, nos cansa, nos deprime, nos sentimos frustrados como estancados porque no estamos desarrollando ese potencial. Ahora, la gran clave es desde dónde desarrollo ese potencial. Pues fíjate que nosotros hacemos siempre énfasis en la importancia de integrar tres potencias fundamentales a todo nuestro proceso de creación. Si bien todos tenemos en cada uno de nosotros ese poder, el poder de crear, yo puedo, digamos que, ejercer ese poder o ese ego, ese potencial creador desde el miedo, desde la ignorancia, o lo puedo ejercer desde el amor y la sabiduría. Cuando lo ejerzo desde el miedo, desde la ignorancia, entonces, bueno, me hago esclavo de mi identidad pública, tengo el miedo justamente a que otro me pase por encima, a que otro me haga sombra, entonces siempre estoy buscando mostrar más de lo que soy, por eso aquello de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Porque una persona que permanentemente está diciendo es que mira, yo todas me las sé, yo lo puedo todo, yo soy, vengan a mí. Una persona que actúa, que habla de esa manera, lo que está buscando es reconocimiento. Lo que le está diciendo a los demás es ámenme, reconozcanme porque yo no sé hacerlo. De igual manera, la persona que se victimiza, la persona que manipula también lo que está haciendo es simplemente buscar amor, ¿sí? Y además ahí también hay una soberbia también de un ser que como que no quiere cambiar mucho y quiere que los demás hagan el trabajo por ello. Entonces, esas son formas en las que el ego se manifiesta cuando nosotros digamos que no actuamos desde un nivel de conciencia que nos lleve a entender que simplemente nosotros aquí estamos para crear, de no creernos más que nadie, ¿sí? De que simplemente nosotros estamos aquí para ponernos al servicio y entonces cuando yo integro el amor y la sabiduría a mi proceso creativo, yo comienzo a crear de manera cada vez más perfecta. Porque fíjate tú lo importante de tener integrados, Vladimir, estas potencias del amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio entre nuestras creaciones. Porque cuando nosotros generamos creaciones desde el amor y la sabiduría sin el poder, los resultados que manifestamos son débiles. Cuando nosotros generamos creaciones desde la sabiduría y el poder sin el amor, los resultados son crueles. Cuando generamos creaciones desde el amor y el poder sin la sabiduría, entonces el resultado es ignorante. Ahora, cuando yo hablo de esa sabiduría y de ese amor, ¿de qué estoy hablando? De la conexión con nuestra verdadera identidad, con ese, por así decirlo, el Cristo interno, el Sol central, la conciencia superior, porque cuando nosotros buscamos esas potencias dentro de nosotros, porque ojo, eso no se encuentra afuera. Entonces el ser se sitúa en un estado de felicidad, en un estado de paz, en el que no tengo, ojo a quienes nos están escuchando, no tenemos que hacer nada para vivir en amor. No tenemos que hacer nada para recuperar la sabiduría. No tenemos que hacer nada para vivir en paz y en felicidad. Solo tenemos que ser. Y cuando digo ser, es simplemente empezar a liberarnos de toda, digamos que de ese lente desde el cual hemos apreciado nuestra existencia, digamos que, bueno, desde la ceguera, desde la ignorancia, de nuestra verdadera identidad, y ahí es entonces cuando empieza ese camino que emprende el ser de reconocerse nuevamente, de recordar quién es, de liberarse de todo aquello que nos está sobrando, porque ojo, no nos falta nada para ser perfectos, grandes, luminosos, lo que nos está sobrando. Tenemos como una cantidad de capas puestas encima. Yo no sé si tú leíste un librito que además se lo recomiendo a todos quienes nos están escuchando aquí, que además la lectura es divina y es rapidito el del caballero de la armadura oxidada. Y además, bueno, a ver, y allí simplemente esta faula lo que te muestra es que en nosotros hay un ser real que es grandioso, que es puro, que es amor, porque es nuestra verdadera identidad y que simplemente a través de todos los convencionalismos sociales, de entrar en el molde, de buscar ser aceptados, de justamente como no nos aceptamos a nosotros mismos, entonces buscar ser aceptados en otro y entonces nos vamos poniendo capas y capas y máscaras que llevamos tanto tiempo con esas máscaras o con esa armadura puesta que creemos que son parte de cada uno de nosotros. Porque entonces cuando llega un momento en que aquello nos tiene Dios mío tan pesados que nos sentimos anclados como que es que ya no puedo más y empiezas a liberarte de todo aquello y dices pero es que si era tan sencillo no tenía que buscar colocarme más cosas encima sino simplemente quitarme. Lo que es difícil es quitárselas también. Oh sí, claro que sí. Bueno, sabes que es simple dentro de todo Vladimir pero no es sinónimo de fácil porque aquí nosotros digamos que y una vez más a la pregunta que tú hacías de cómo liberarnos del ego y evitar que nos gobierne esto pasa también por controlar nuestra mente y nuestro pensamiento porque fíjate tú que el primer paso para conectarnos con esto es poder empezar a sentarnos cada día quienes nos están escuchando en un espacio de quietud donde simplemente tú te sientes a respirar y tomar conciencia de tus sensaciones tomar conciencia de tus sentimientos tomar conciencia de que en qué estás pensando reconocer que tú no eres ese pensamiento sino que eres el ser que está generando ese pensamiento y que así como estoy pensando en una cosa puedo pensar en otra y empezar a sentirme y empezar a recordar y decir ya va es que soy algo más que está gobernando este cuerpo físico y tomo conciencia de que yo soy quien le estoy diciendo este cuerpo que se mueva pero no soy este cuerpo y solamente se tiene la experiencia de conectar con algo que es superior que es lo que los místicos llegan a llamar ese estado de iluminación estado de samadhi solo a través de la experiencia entonces cuando tú dices es que no nos consta que hay una vida más allá no nos consta desde el intelecto pero desde la experiencia cuando el ser entra en ese estado de éxtasis superior en el que ya te sientes que eres luz que eres paz ya eso nadie te lo quita entonces ya es experiencia y tú dices yo no es que lo sé porque lo tenga aquí claro en el intelecto lo sé porque simplemente lo siento en el corazón y eso es lo que somos nos queda un minutico haznos una síntesis de ese libro del caballero de la herradura de la armadura oxidada el caballero de la armadura oxidada bueno los invito a que lo lean porque además es una lectura que es valiosísima para incluso compartírsela a los niños ¿sí? porque entonces este era un guerrero que siempre estaba buscando mostrar y con placer ir a cuanta batalla lo llamaban y entonces bueno dejó en algún momento hasta su esposa su hijo y ya ni siquiera lo reconocían por esa armadura brillante que el todo tiempo lo que hacía era pulirla y estaba enamorado de esa armadura y eso es una analogía a cómo estamos enamorados de nuestra personalidad de nuestra identidad pública por ejemplo y llegó un momento en que esa armadura que él tanto honraba se convirtió en su propia cárcel porque entonces le impidía incluso consumir el alimento empezó a consumirse él internamente y luego emprende todo un viaje de sabiduría por distintos castillos que bueno ya se nos va el tiempo pero los invito a que lo lean porque realmente es tremendamente valioso lo que allí se nos ofrece y nos lleva a una reflexión de una manera muy simple claro que sí gracias Marisa bueno hasta aquí llegamos por el día de hoy con otra vibra gracias por acompañarnos Marisa nos encontramos de nuevo el jueves de la semana que viene a ti Vladimir un gran abrazo la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical la cajita azul que cuida de ti ya lo sabes así que toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti la cantidad de ella? la pero